¿Y de qué forma puede contar usted con Hospital Express? Nosotros atendemos emergencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así es que puede consultar con nosotros cuando tiene una emergencia de oxígeno, cuando se requiere hacer un traslado de un paciente, una consulta médica ante un procedimiento de enfermería, una emergencia respiratoria. Quiero contarles que nosotros contamos con dos líneas, una es la venta y el alquiler del equipo médico, como las camas de hospital, las sillas de ruedas, los concentradores de oxígeno, los cilindros de oxígeno, asesorarle cómo atender a ese ser querido en el domicilio y qué hacer, qué hacer si pasa una emergencia. Para eso existimos, somos la familia que cuida a su familia Hospital Express. ¡Gracias!